¿Sí? Ah, ok. Muy bien. Hola amigos, soy Tavo Show y de nuevo estamos con Monty. Hola, ¿qué tal? Este... Estamos en el mundo donde nos quedamos la otra vez para... Por el bien de nuestra credibilidad y todo eso... Ah, ¿ya habíamos acabado? Sí, ya nos faltaba... Ah, ok, bueno, el barril era para que te agarraras la moneda de ahí abajo, pero pues... Eh, no importa. Está bien. Solo verifica si quieres que sí esté grabando nada más para estar seguros. Sí, estamos grabando. Muy bien. Yo digo que vayas a saludar. Está bien, así está bien, está bien. Ah, y este nivel Bram Blast, como se llame, es el infame nivel que les decíamos. Así es. De los piquitos y los barriles. Es un nivel bastante complejo, la verdad, sí que necesitas tener mucha coordinación. Y paciencia, porque además es como un laberinto casi casi. Aunque bueno, creo que mientras sigamos las bananas, estaremos bien. Sí, es laberíntico cuando quieres obtener todos los... Pues cositas extra que hay en el mundo, las letras. Sí. Se las vivas. Los bonos. Aunque aún así también de repente es fácil perderse porque te acabas todas las bananas. Y vuelves a alguna zona y ya no. Pierdes el rastro y sí. O te confías y te cambian, ¿no? Hay unos barriles que tienen un movimiento definido y hay otros que giran como locos. Ah, exacto. Entonces si vas muy salsa diciendo, ah, pues este es de los que se quedan ahí en los movimientos predeterminados. Sí. Como justo en este punto de ahorita que no todos los barriles tienen el giro completo. Así que hay que encontrar el bueno. A ver. Uno pensaría que acá, pero este no gira. Ah, no, sí gira este. A ver, creo que ya casi lo tengo. Ahí está. Es recargar también lo buenísimo que es la música de esta parte. Incluso en Smash Brothers hicieron un remix muy interesante que si no me decían que es la misma canción yo no lo notaba. ¿De esta canción? Sí. ¿En serio? Y lo peor es que también cuando jugamos el Brawl, tú fíjate el que lo noto. Es normal que ya no te acuerdes porque eso tiene como 6 años. En el Brawl, sí es cierto. La canción también está en la versión de Huyu. Pueden escucharla en el escenario de Donkey Kong Country Returns. Me lleva, vas tú. Y de hecho, antes cuando en el Tabo Games subíamos puras peleas mías de Smash Brothers. Ahí sigue las bananas. Este... Ya llegamos a la mitad. ¿Sí? Creo que sí. Ojalá. Ya ni vi. Es que este nivel es demasiado entonces. Sí, justo en esa plataforma. Ah, muy bien. Para... La derecha. Ok. Sí. Bueno, el caso es que hay una pelea donde estoy así utilizando ahí, que es el que utilizo casi todo el tiempo, peleando contra Link. Es de las últimas peleas que subí. Ah... Ahí pueden escuchar esa canción también. Bueno... ¡Ay, ay! El... El remix. El remix. El remix. El remix. Sí. Sí, creo que ya quedó muy claro Que nuestro fuerte no son los barriles Porque en lo demás medio nos defendemos Pero esto sí está muy infame Andamos muy valientes Ahí está Y lo verdadero es que hay otros Cuatro niveles de esta temática Cada uno más difícil que el anterior Bueno, tal vez este sea muy difícil Por los barriles y con suerte Nosotros no tendremos tanto problema Mejor los esquivo porque el rebote me va a matar A ver cómo nos va De hecho también La melodía de este juego Estaba pensada para niveles acuáticos Como los del primer Donkey Kong Pero como no querían meter niveles Exclusivamente de agua Al final lo utilizaron para estos niveles Y creo que funciona bastante bien Sí, al compositor le hizo gracia La juxtaposición entre la música tranquila Y el mundo así horriblemente difícil Difícil, sí Estúpido Estamos dando vueltas Creo que es hacia la izquierda Ok Sí, perdón Yo la regué A ver, pero por aquí llegué, ¿no? Sí Sí Entonces Ajá A ver Sí, es que yo me confundí lo Pero es que creo que sí va bien Y solito me confundí Aquí hacia abajo Sí Sí, sí Y... Y... Ahí a la derecha Según yo Según yo creo que es a la izquierda Porque la vez pasada le hice a la derecha Y ese fue el... Ah... No, tienes razón Ok Ahí es a la derecha Y luego a la izquierda Bueno, recuerden Que... El secreto es encontrar una banana que seguir A ver Y si una banana Ahora sí Sí, sí Sí, ahí los fue un solo barril ¿Ven lo que les decíamos? Todavía las partes en que los barriles giran Porque... Ay... Tienes que esperar mucho Y solo tienes una oportunidad Ay, ay Ahí ya vienen buenos Pero al diablo No lo vale No Ahí está No, no fue tan mal Sí Y según recuerdo van cambiando también un poco el escenario Las espinas se vuelven rojas, ¿no? Bueno, como... Como si se estuvieran secando ya más adelante Sí Casi como moradas O igual es por mi dislexia ¿Vas? Eh... Aquí... Espera, ¿recuerdas cómo vencer al jefe? No Ok Hace cuenta que te cae encima Solo brinca cuando te caiga encima Para que no te aturda Y lejos para que no te pegue con el garrote Y luego te van a dar un barril Para poder pegarle Y cae donde yo estoy, ¿no? Sí Este es el cluba que les decíamos Aunque este debe ser gruba o algo así Porque el cluba Está cuando caiga Brincas y le pegas Ay, pero aléjate porque si no te rompe el barril con su garrote Run, run, run Su garrote ominoso Que no lo había pensado Pero es como el de Negan de Walking Dead Con clavos y todo Bueno, el otro es con alambre de Fuzz, ¿no? Pero es más o menos la idea Así Sáquate Son tres o seis golpes Ya no me acuerdo Es peor que tres Esta pelea se me hacía eterna también de niño Porque Luego de por sí era complicado esquivarlo Ahorita vas bien Pero tienes que Según calcular la parte de cuando le va a dar el golpe Y Ok, vamos Muy decentemente se espera ¿Sí? Sí, tal vez solo era que el jefe intimidaba Y no estaba tan difícil Pero alguna gracia de tener Sí, después esa guincha se pone más crazy Bueno, el barril te protegió Esto estuvo bien Creo que ahí viene el barril Nada más aléjate lo suficiente de él Y dale Muy bien Sí han de ser seis golpes Ah, esa es la cosa Por abajo, por abajo, por abajo Sí Puedes brincar, ¿no? Porque se nota todo Sí Maldito Pero ese barril ya me salvó la vida muchas veces Son cinco golpes, ¿no? El último tiene que ser El último Espera Por abajo, por abajo No mueras, no quiero jugar a estampa Maldito sea Es que Vixi es la chida Porque si a Vixi le dan un garrotazo Con eso se muere Sí, como no lo puede No agarra las cosas como de escudo Sí Solo para De frente, pero no de arriba Ahí está, solo corre y aléjate de él Para que no te destruya el barril Maldito sea Brincale Y aviétalo Por abajo Porque si le llega de frente Ya está Aléjate, aléjate Y brincale antes Bueno, ok, estuve Estuve Ah, todavía no Cuánto más, cuánto daño más Déjame Pero también Pero aléjate Muchos golpes Maldito sea No, la perdieron Ya, es el último golpe Tienes que lograrlo Por lo menos fue en un intento Sí, tenía miedo de regarla épicamente Sí, aún hay tiempo para seguir con el video Así que ¿Cómo vamos de batería? Está en rojo Pero aquí sí, regrésate Este Porque ¿Para salvar aquí? Sí, sí, porque Sí, si no lo lograron Ya recordé por qué fue el trauma con el hermano de Klua Porque El primer nivel que sigue en el de la feria es un panal Y Mejor nos conviene, te digo Salvar Y así Porque si no tenemos que repetir al jefe como Como le hicimos estúpidamente en el video extra del Donkey Kong Ah, sí fue Que todavía no subo Espero subirlo pronto Porque Fue gracioso Sí, la verdad es que Chispita Esa misma, ¿verdad? Sí, con el funky Es que por cierto no habíamos usado en todo el juego ¿Qué pasa? Te equivocaste Ahorita apriétale Dile que sí Ahí Y vete a la feria También el funky cobra Aquí todo lo cobran Por eso todo es tan complicado aquí Cosa que eliminaron luego en el tercero Espero que recuerdes bien las maniobras en la miel Sí Aquí la verdad es que Dixie también es útil Sí Todo el juego Es un poco más alivianado Este Jugarlo con Dixie que con Diddy Creo que era más para eso Sí, pero está bien Sí, y es que además el problema es que Como esto es un fanat Pues obviamente el nivel está atascado de abejas Y las abejas Pues son inmunes a nuestros ataques básicos Pero la ventaja de jugar de corrido Es que acumulamos un montón de vidas Y lo malo de esos purgos pines Es que en la nieve En la nieve En la miel No los puedes matar Porque no puedes girar Exacto Aunque no haya de esos como cocodrilitos que son piratas Y te golpean con sus machetes Yo creo que está bien Que van a aparecer después ¿Para arriba o hacia abajo? Hacia abajo, déjate caer por las barbas Ay Pero yo Llévate la araña Ah, esta es la que se abre Sí Y porque ella sí puede pisar la miel Sin problema Sí Y matar a todos ¿Para arriba o hacia abajo? 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 ¡Gracias!